Estás viendo Multimedia Michoacán Y lo tenemos contemplado para el día domingo 26 Desde las 4 de la tarde va a haber un elenco musical Vamos a tener ballet folclórico En el elenco musical nos va a acompañar Fernando, el tenor de aquí de Zacapo Tony Corazón Romántico, el rebelde de Michoacán Y cerraremos con... En el intermedio estará un ballet folclórico Y estará también con nosotros el grupo latino norteño Amenizando ya después En las 4 de la tarde en la plaza Santa Cecilia Por ahí los esperamos Desde ahí vamos a estar dando inicio Ahí con los elencos del cuadro musical que tenemos preparado para todos los papás Fíjate que hemos tenido mucho apoyo por la gente Gracias a nuestros patrocinadores que nos hacen hacer posible estas festividades Y salimos adelante también con algunos compañeros Que nos hacen algunas aportaciones, algunos regalos Y es como lo han estado manejando para hacer estos festejos Estás viendo Multimedia Michoacán